No podía faltar nuestro poeta surfero. Vamos a darle calocito a Lujo Werner, que está bajando por aquí. Bueno, vamos. Somos muchos. Declaración unilateral de independencia. Aquí reunidos, de esta parte el mar oceano de principios de septiembre, lastimosamente en calma para la ocasión, y el cielo tejido con costuras de ozono e imposibles quimioscelas. Permanente azul cambio climático. De la otra, este ser que huye en círculos y roza la maravilla para caer en el lodo. Al fondo, detrás, por todos lados allí, el ruido, el grito, la bandera, todos los otros seres desnaturalizados, los descendientes de una semilla tarada regada con ignorancia, los malos fornicadores negacionistas consumidores de odio, tumbas siniestros que levantan muros y enmoecen el mundo. En estos momentos de extrema ligereza gravitacional, los pensamientos y los actos van de la mano por el camposanto. La religión de la ola es incluso perseguida, y hasta los puros y honrados y hermosos ven el amor como un problema. Por estos motivos, por estos delitos lacerantes que se repiten con impunidad, nos vemos obligados a cortar el disco y frenar la rumba. Declaramos unilateralmente nuestra independencia. Independencia para defender el rubor. Independencia para observar el reflejo de la sonrisa en el ojo ajeno. Independencia para volver a ser salvajes. Cazar los ñues que la vida esconde donde nadie mira. Y rayar ufanos las noches estrellas siluros amebas. El reino animal, las algas y los hongos, la torpeza y el edredón. Declaramos unilateralmente nuestra independencia. Y luego la suspendemos de forma indefinida hasta que alguien abra la biblioteca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!